Música Es el principio, que esto se viene largo, estemos atentos porque esto cada vez va a seguir creciendo, estamos movilizados. Ya hay otras experiencias en nuestro país, no somos los primeros que nos toca luchar y decir lo que piensan los ciudadanos ante un megaproyecto como este. Nos queremos que en este gobierno llamado Nueva Mayoría se siga preconizando el sistema neoliberal en nuestro país. Millemos las luchas ambientales, millemos las luchas de los pueblos originarios. A que renacionalizemos los recursos naturales que hoy día fueron entregados, han sido entregados en su mayoría a manos privadas. Especialmente recuperar los recursos naturales como el agua, la energía, las comunicaciones y todas aquellas materias que son de responsabilidad del Estado. Esperamos, esperamos que esta lucha que da a los ciudadanos en la calle tenga su resultado. La recuperación de los recursos naturales es un tema urgente para todos nosotros, especialmente en nuestra región. Vamos a estar unidos en otras marchas, en futuros movimientos, para defender lo que es nuestro, nuestro ambiente, nuestra tierra. Por la recuperación del agua, por la recuperación de todos los recursos naturales para que la gestión efectivamente sea más democrática. Los invitamos a ustedes también para exigir sus derechos en la calle como lo están haciendo hasta ahora. Porque tenemos que ser respetados, no solamente por la autoridad, sino también por los parlamentarios de este país, corruptos. Porque eso es lo que son, unos parlamentarios corruptos y delincuentes. Y los delincuentes tienen que ser en la calle.